El fiscal de la nación, Juan Carlos Villena Campana, aterrizó en la ciudad de Chiclayo con el fin de mejorar las labores fiscales del Ministerio Público de Lambayeque. A su salida, se le consultó sobre las investigaciones contra la presidenta de Inábol Huarte por la adquisición de Rolex, depósitos desconocidos en sus cuentas bancarias, el uso de joyas valorizadas en más de 500 mil dólares y el incremento extraño de su patrimonio en solo dos años. Villena no quiso brindar detalles de la ampliación de las investigaciones al respecto. Sin embargo, el titular del Ministerio Público confirmó que el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez, se ha incluido en la investigación fiscal, por los hechos que lo vinculan con los Rolex de la mandataria. Tampoco declaró sobre el escenario de que se prepararía en caso de que la presidenta se ausente a la citación de la Fiscalía este próximo 5 de abril, para que responda sobre las acusaciones por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. De esa forma, el fiscal de la nación evitó más preguntas por parte de la prensa, que solo quería consultar sobre su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República. Como si se tratase de un gobernante de una monarquía, utilizó a los agentes del Estado para abordar el vehículo que lo trasladaba. A su salida, un grupo de trabajadores de la morgue central de Chiclayo realizaban un plantón para exigir mejores condiciones laborales ante el abandono del Ministerio Público.